¡Hola! ¡Suscríbete! ¿Tú qué calificación le das a tu escuela? Un 2 de 10 2 de 10 ¿No te gusta? Sí Pero mira... Pero unas morrillas... ¡Kevin! ¡Kevin! No se crean... No se crean... Luego... ¿Qué? La hablé con un moco... ¡Kevin! No, no se crean, estoy jugando Si de repente digo comentarios y estoy jugando, chicos, luego piensan que soy una celosa, todo que se cayó Mis celos son puro pedo, nadie es mejor que yo Ya se crean... Pero... ¿Eh? ¡Realiza! Shhh... Ok, espera... Aquí a la derecha podemos ver la salita lunch que tienen aquí ¡Ay, vean! Con los paraguitas ¡Ahí está Shrek! Y están con... El puesto de chimichangas Aquí estacionan los profesores, aquí es la de profesores, que acá siempre son alumnos rebeldes ¡Ah! Oye, Mario... Mario, yo tengo una duda... ¿Aquí venden comida? Tienen una... ¿Cómo se llama? Una cafetería Pero son las cuatro, entonces ya cerró ¡Ah! Pero bueno que ya comimos Tienen una tienda que se llama El Arbolito, que ahí sí venden cosas como un mini Oxxo ¿Y hay un arbolito? Sí, hay un arbolito Por eso se llama así Miren, esos son mis compañeros ¡Eh! Hola amigos de mayo ¿Qué onda? ¿Qué onda? Que hice la raya, que hice la raya Aquí pueden ver, présame la de esta Muchos se vienen en moto Ajá Miren, ahí hay un chorro en motos Muchos se vienen en moto Oigan... Y si avergonzamos a Mario en frente de sus amigos Sí, 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 sí De que estén los amigos y nosotros ¡Ah! Así que va Llegamos bien, todos agarrados de la mano ¿Qué? Y cantamos Oigan, como que estoy intentando manejar aquí Uno más uno es dos Oye, Mario, ¿ya te tomaste tus vitaminas? ¿Y así? ¿Así le vas a decir? Sí ¿Por qué así? Mamá, 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 mamá Oye, Mario, ¿y qué carreras? Cuéntanos, ¿qué carreras se pueden estudiar aquí? Todas menos arquitectura y creo que ya Odonto aquí también Sí, Odonto Todas se pueden estudiar lo que yo estudié Ingeniería en transformación digital de negocios Carreras privilegiadas, no Creo que tú eres la única persona que conozco y les ha dado de esa carrera Mando, ¿y qué dijiste tú? Que esta es la ONL 2.0, no vengas Cuéntales, Mario, ¿cuánto llevas aquí en la universidad? Un año en medio, chavales ¿Y qué estás estudiando? Porque muchos no saben qué estás estudiando Estoy estudiando para taxista Me gusta mucho la carrera Por eso se vino aquí en carro Porque estaba practicando la tarea Oigan, y pues aquí No sé si se alcanza a ver La arquitectura está muy bonita Eso lo voy a dar un punto Vamos a seguir dando la clase, ¿no? No ha llegado Según tienen clase a las 4 ¿Tu salón es ese que está allá? No, es hasta el fondo Pero este caminito de aquí Va a ser el salón del buffet A ver, pero pueden ver que Mario no se quiere bajar Porque le damos pena Es que no es eso Tiene pena de que tiene una novia youtuber Chicos, pasan por aquí Van a ver La gente es bien criticona Ahorita van a ver Graban para atrás Se te quedan viendo así bien criticones Cada salón que pasas Te van criticando Pero esto pasa en todas las escuelas, Mario Mírame a mí Tienes razón Allá hay un gimnasio Ahorita lo vemos Vamos Vamos a mi salón ¡Qué nervios! Vamos a conocer la universidad de Mario Oye Mario, pero no dijiste que estudiabas Que taxista No estudias taxista Pues en realidad Ingeniería de negocios No Estudia negocios Internacionales Estudio comercio internacional, negocios internacionales Perfecto Ahora sí Ya vamos a bajarnos Para ver la escuela de Mario A ver qué encontramos Ernie Ey, ven a recogerme o qué Es que nos están rigoreando Vamos a conocer a uno de tus amigos No te creas Ya llegué, ahí voy para allá Están en el salón Esa es la mochila de Mario Podemos ver que usa una mochila normal Negra No hay nadie en el salón Era la damme volada Marcando territorio No, no, no Marcando territorio Estaba bien nervioso Le da mucha pena Y digo, ándale, vamos Mi papá me enseñó Así me decía cuando iba a odontología Me decía, tú agarra tu balsa, mija Y empoderada caminas y los ves Ahorita nos vemos Entonces ya, mi papá me enseñó Tú, amor, ¿qué opinas? Vamos entrando apenas Y qué, qué te gusta Yo creo que hay mucha naturaleza, ¿no? Me gusta la naturaleza Me gusta que hay muchos árboles La verdad hay mucho... Se sienten vibras aquí Sí Yo, la verdad, veo así como que Se aparece alguien en la noche Muy probablemente se aparece alguien, ¿no? Eso, eso, fíjate que pasa en todas las escuelas La verdad, todas las escuelas seguramente sean cementerios Pero tienen que salir en el vlog Observen a Mario todo rojito ¿Cómo? Tienes el mejor Una, dos, tres Tienes el mejor Y Chivas no sirve Y Chivas no sirve Y Chivas no sirve Ah, Mario Los baños tampoco Cuenten cómo es Estamos conociendo la universidad No hay baño No hay baño No hay baño En verdad, no hay puertas en los baños ¿Y cómo le hacen para orinar? Es que lluvia agua en los baños Es que lluvia agua en los baños No, acá dice baño No hay papel en los baños de mujeres Mario los juzgó mal Le dijo ¿Ves Mario? Y caían muy bien Ay, Mario Aquí funen a Mario Pueden ver que hay un camino de piedras Por si te quieres venir en moto Oigan, no, es que antes era un río Pero se secó por el calentamiento global Aquí van ellos dos Dami agarrada de la mano Porque obviamente Dami quiere Marcar su terreno Quiere marcar territorio Mi hermana quiere marcar territorio, chicos ¿Ustedes lo harían? Aquí comenten Podemos ver que las instalaciones son de ladrillos Tiene una estructura grecorromana Algo rústrico Algo rústrico Quiero que vean la estructura de la Universidad de Mario ¿Te está gustando Alan Hotel? Sí, me gusta como que el concepto de vintage que está agarrando Pero todavía nos falta creo que mucho por recorrer No sé cómo le van a hacer Ellos siempre están juntos, amigos Y no sé cómo le van a hacer cuando Mario entre al salón de clases Y cómo se van a despegar Porque miren, siempre están agarrados de la mano Algo a comparación de Alan conmigo Es que nosotros nos demostramos amor de diferente manera, ¿verdad? Sí, alejándonos Alejándonos y ya, vete pa' allá Y ellos estando juntos 24-7 Algo normal Oigan, al parecer Mario no va a tener clase La verdad lo juzgamos mal Pensamos que tenía flojera de entrar Pero sí, no va a tener clase No ha llegado la maestra Oye, muchas escaleras, ya me cansé Ya haces mucho caminar Y aquí estamos entrando Ah, no, si está el profe, si está el profe No, te dije que no iba a venir No, te dije que no iba a venir Pues así en nuestro salón totalmente arriba ¿Ya vieron cómo son los profes? Oye, Mario es bien hater Sí Número uno Hater número uno Así está Oye, pero está bien chido O sea Allá Este está chido Tienen mesas La mía Es el de negro, no le gusta la cámara Pero me siento aquí con él O a veces sienta mi compal de las chivas Y yo me siento aquí al lado con Omar Que Omar sí va a ver este video Por si fueron a Botania ¿La dónde? A Los papos, ¿dónde están? Bueno, ya conocimos el aula No todos los salones son así O sea, estos son más chidos Porque estos están en subidita Sí, están en subidita Ah, sí, miren Aquí están los escalones Que pueden ver que están en subidita Pero los más nuevos son los H Esos son como los más nuevecitos para nosotros Oye, pero vi que Que están construyendo acá de este lado Apenas están empezando Tienen seis años Seis años construyendo Miren, ahí podemos ver cómo tienen clases, chicos Ahí, mira, Alan metiéndose Alan, ¿por qué no te viniste formal? Estamos en una escuela, amor Yo sí tengo clases, pero de educación física Está corriendo Aquí podemos ver cómo Mario convive con sus amigos Hola, hola Mucho gusto Saluden para el video Hola Cuéntenos, ¿cómo es Mario en la escuela? Es un estudiante Es muy sobresaliente Es muy sobresaliente, la verdad Ah, es... Coquetea mucho con las chavas? No, con los chavos Perfecto Igualmente Ok, ¿ahora dónde vamos Mario? ¿No nos vas a llevar a la tiendita del arbolito? Porque tengo sed Y a sus amigas Ah, ¿vamos a los baños? ¿Nos vas a enseñar los baños? Bueno, vamos a conocer los baños Les voy a... Les quiero dar un consejo para cuando ustedes no quieran entrar a clases Este es un consejo malo Si están con sus papás, adelante en el video para que no lo vean Pero háganse del baño y así sus papás van por ustedes a la clase y ya lo llegan a su casa Amor, ¿tú lo aplicaste esa? Amor, hasta la facultad hace dos semanas Hasta en maestría Lo que no saben es Alan está estudiando maestría Por eso muchos creen que Alan no trabaja y que solo estudia Pero no, Alan trabaja Estudio ¿Estudia? ¿Tienen una tele afuera del baño? Oh, sí, cierto Tienen una tele afuera del baño Con un menú Vamos a hacer un review, hermano Mira, vamos a hacer un review y luego Alan y Mario van a hacer un review, ¿ok? Ok, empezamos con el baño de mujeres Vean, como acaba de ser 8 de marzo Pusieron estampitas, ¡qué bonito! Vamos a leer Dice, eres inspiradora, bella por dentro y por fuera Sé tú misma Me encanta que los baños sean rojos porque es uno de mis colores favoritos Podemos ver que sí tienen puertas Nos habían mentido Nos habían dicho que no tenían puertas los baños No han recogido la basura Daphne ya se está tomando fotos, está aprovechando Pero se ven muy limpios los baños Vamos a ver si tienen agua Sí, sí tienen agua Muy bien Mira, tienen uno Tienen jabón Ay, mira, hasta aquí regalan celulares Y un termo Papel, tienen Yo le doy una calificación muy... Es el baño para los altotes Para Mario, porque está muy alta esa puerta Ok, para mí... Oye, el baño está muy bien 10 de 10 El nombre es igual, así que vamos a las canchas Chicos, aquí está muy bonito Los que estén viendo este tour Seguramente ya van a saber cuál uni es Igual no hay que decir nombres porque Yo es la única, o sea, luego me doxé Por la seguridad de Mario Si me ven ahí me saluda, me echan un grito No me augusto Oye, pero mira qué bonito, Mario Qué bonita universidad Es la única parte chida Dice Mario que esta es la parte favorita de él Tresa Tarsán No hay que bajar porque da hueva Pero miren, ahí hay muchas canchas de básquet Ahí jugamos tenis en la última Ahí tienen las canchas Bueno, mejor si hay que bajar ¿A poco se van hasta allá? Oye, pero aquí hacen un chorro de ejercicio Qué hueva Miren cuántas escaleras son Miren todas las escaleras Patín Llevamos tiempo pensando en un negocio que es Aventar patines Pero estamos subiendo Por si no sabían, Mario es muy empresario Amor, si nosotros queremos nos podemos aventar por ahí Hay un río aquí lleno de caca No, entonces no Miren, es la cancha de fútbol Esta zona es mi favorita porque siento que se ve muy bonita Sí, se ve súper bonita Aquí nos encontramos en frente de una tiendita Ese no es el arbolito Ese no es Ahorita Mario nos va a llevar En esta tienda chicos Encuentran muchas vibras depresivas Porque la gente que te atiende Es gente que está haciendo su servicio Que ya se va a graduar Que están chambeándola gratis Prácticamente atendiéndote Oh, pobrecitos Entonces es vibra negativa Pero aquí es el arbolito Se entiende Por eso se llama arbolito Por eso se llama arbolito Porque hay un arbolito Yo he estado chicos en el salón H Que es un edificio el más nuevo He estado en el C Que es por acá Y ahorita estoy en el B Que es el que grabamos Cada salón es distinto, fíjense Pero por ejemplo Ahorita en este semestre Solo te toca clases en el que fuimos Sí, sí Y a veces me tocan En los sábados En otro salón Pero esta vez no ¿Quieren? Santi está en estos salones Le hablamos para que salga Va, vamos a conocer a Santi ¿Quién es Santi Alan? Introducelos Santi es que cuando conocí a Mario Él ya traía una pareja Que era Santi Y yo le dije ¿Qué? ¿Y el poliamor? ¿Cómo está la onda? Y me dijo que únete Pero no, Santi es un amigo de Chava De Mario Que le edita los videos Y me dijo que Hey, tengo un amigo que edita bien chido Me pasó el contacto Y también me los edita a mí A los Alanitos Suscríbanse, si quieren Y... Ahorita lo vamos a conocer Yo nunca lo he visto, la verdad Nos hemos cotorreado y ya somos compis Entonces sí, una vez conmigo Es que Mario tiene amigos de su pueblo Y amigos de su uno Los amigos de su pueblo Son amigos desde primaria Secundaria Es así como yo vivo en un pueblo Por ejemplo La muchacha que dijo Yo soy amigo de él desde la secu Es gente que hay en mi salón Desde que yo tenía cinco años Oigan amigos Yo me equivoqué Y esa tienda sí es el arbolito Yo pensé que había una allá Pero Mario ya me dijo que sí Que sí es ese el arbolito Y aparte si se fijan Ahí tiene como una arquitectura Que parece que al lado o atrás Hay un árbol también O sea, Mario dice que le dicen el arbolito Porque aquí hay un árbol Yo digo que es por aquel tronco Que parece que está bajo un árbol Eso es cierto Pero yo no estuve aquí Así que no me crean nada Yo quiero una coca Porque me estoy deshidratando La neta O sea, aquí tienes que caminar mucho, mucho, mucho Y oigan, además de eso No sé, pero lo que se me hace raro Es que no venden comida O sea, según yo en las universidades Venden comida Y aquí solo se vende Papitas Galletas Solas Jajitos Jugos Uy, vamos a probar un jugo No, ya coca no Un jugo Miren, hay de fresa Hay muchas cosas ¿Me compro una coca o uno de fresa? ¿Saben ricos esos, Mario? Nada Los del arbolito Más o menos Más o menos O sea, ¿qué me dices? ¿Me compro uno de esos o una coca? Una coca Una coca Bueno, entonces no saben tan ricos Bueno, los arbolitos son naturales O sea, son muy salidos Bueno, me voy a comprar uno de arbolito Porque siempre hay que probar Me voy a comprar uno de fresa Porque a mí me encanta la fresa Pues está fría Miren, son estos Y ahorita vamos a probar A ver qué tal sabe ¿Y qué pan me compro? Mande Unas galletitas me voy a comprar ¿Tú, Dafne, qué te vas a comprar? No, nada, quiero para las... Un Powerade Sí ¿Cómo? Ah, no, este Ah, el Valle Ahí está pagando Dafne Muy buena ciudadana A ver, Meli, pruébalo A ver, vamos a probar este La negra sí se ve rico Vamos a... Parece como de leche No, pero se ve rico Se ve muy rico, la verdad Parece chocomil ¿Por qué chocomilicera de chocolate? Le doy un... ¿Qué parece? 5 de 10 Debe estar más cremoso Como que con más de chica A ver, tú a lo note A ver, pídame esto Agua de coco Pero sabe rico Yo me compré este, chicos Ay, qué pedo Ah, está delicioso Ah, está delicioso ¿Tú algo? No me gusta el coco Ah... Y me compré unas rebanadas, amigos Porque se me antojaron Claro ¿Se te antojaron? Unas ponches, 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 ponches Es que supieron que ibas a grabar y por eso hicieron ruido Ahí va yo un segundo semestre Para subir, porque la gente aquí es súper delicada que no tienen para poner escaleras, pero si rampas, vean la rampa que era No manches Saben, aquí se me figura la casa de los tubos Sí, y ahí era uno Y el otro, este edificio es nuevo, aquí sí no podemos entrar porque todos están en clase y no, el pasillo es nomás para ir a clase Pues yo lo veo oxidado, es nuevo Pero quiero que vean, amigos, nunca hacen falta las sillas O sea, aquí siempre van a tener sillas Eso también lo tiene mi bello UNL Siempre van a tener sillas, amigos, así que no se preocupen Tal vez no vas a tener donde escribir, pero sentado vas a estar Es que sentado debajo de un árbol, debajo de un árbol de mangos ¿Dónde está aquí? Aquí estamos en la entrada principal Miren, también Ay, sí, muy estética, esto llena de pinos O sea, no podemos entrar al auditorio Como un teatro, dice Por lo menos, me presentaría María Becerra Pero aquí, esto se divide con los pinos, o sea, podrías grabar un ritmo secante de aquí ¿Verdad que sí? No, no, no Me gusta tu hermana porque tiene cara de pana Y tú no tienes lana Yo siempre me tropezaba porque andaba en el celular, así que con cuidado Espero que, porque andabas hablando conmigo La arquitectura es como muy, muy así Muy rural, muy estilo barroco O sea, vean esto, esta es la entrada Están todos los caminos ¿Qué pasó? Se filmó No m*****, está lleno de hojas Te empecé a ayudarlo, te ríes Meli Es que yo lo empujé Nooo Le caí en su coco Le caí en su coco No, pero es... No, pero es... No, pero es... No amor, este es como coco... Coco de... ¡Coco! Pero es que le hice así, miren... Miren, le hice Y lo miraron... Miren un huevo Aquí había un huevo chicos En entrada pintado como el pintor astroliano Pero lo quitaron Austriaco Y lo quitaron por razones obvias Esta es la entrada Aquí chicos te vas a la biblioteca que es mi lugar favorito Aquí a la derecha de los salones Y ahí es la entrada Esta es la izquierda Vamos a la biblioteca lo más bonito Es estilo Harry Potter Bueno chicos algo que si quiero criticar De aquí ni siquiera vale la pena acercarse Pero miren eso que ven ahí es la cafetería Es la cafetería O sea nomás para los que van en la mañana está abierto Para nosotros los de la tarde nos fregamos O sea así dijeron No va a estar abierto a ver como lo hacen para comer Imagínate que Mario en realidad nos está llevando a otro lugar Aquí hubo un homicidio ¿Un homicidio? Otro ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí Mario? A veces crecen mucho Y esto lo han Pues vamos a enseñarles Yo diría que lo último es la biblioteca Así que ahí chido No, todavía falta Ya vamos a llegar Pudimos notar que también tienen invernadero O sea que es que no tienen Yo lo que no entiendo es por qué tienen un invernadero Si ya es primavera Oigan aquí miren Entramos a la biblioteca del doctor Mario Aquí en esta universidad Mario fue el que juntó firmas Para que podían abrir una biblioteca Porque él ama la escuela y ama los estudios Vamos Ahí dice doctor Mario Aquí está Daphne Pero oigan Creo que aquí no se puede hacer ruido Ni se puede grabar ¿Qué procede? ¿Con esta camarota? Con el celular ¿No tiene nada con el celular? Bueno Daphne graba con el celular ¿Ok? Yo voy a ser la criminal Sí No mira si nos dicen algo Les decimos como que estamos grabando De que hay 50 pesos No les decimos Es un proyecto Para que piense que Él no tiene voz Así como en las bromas Es un proyecto wey De tesis Es la tesis de Mario Si podemos grabar dice Mario Hay unas partes aquí Que llaman cubículos Que te rentan un cuarto así Para que veas tele Y así Ahorita Esta es la biblioteca Daphne ya está empezando No Daphne Aquí no hay libros De a través de mi ventana O algo así Daphne está buscando Toda la sala de Harry Potter La va a sacar Y ya no va a regresar Esta es la biblioteca Podemos ver que está gigante Estos son todos los libros Administración Administración Auditor interna Que sería administración Ah este libro está bueno Administración integral Sí estoy chido Ay que quiere Nomás lo leí como 3 veces Estos no tienen libros Más 18 Vámonos No tienen libros Wattpad Oye aquí no hay libros De chistes No Aquí no hay libros De Pepito Bueno Y pues Están bonitas las vistas O sea miren Ah si te sientas Y tienes una vista No No Qué bonito Pero bueno Creo que ya es todo Que bonito Las chistes Las chistes Y ya es todo Mi Después La chistes Queagens